¿No sabes qué accesorios elegir, cómo usarlos de forma elegante o cómo complementarlos con tu outfit? No te preocupes, pon atención a este video porque hoy aprenderemos cómo usar los accesorios correctamente y cómo marcar nuestro propio estilo con pequeños detalles. ¡Acompáñenos! Desde tiempos remotos, los hombres y mujeres hemos adornado nuestro cuerpo. Por ejemplo, tanto en la época del incanato como en las culturas precolombinas, las mujeres tenían mucho interés en decorarse. Así lo explica Cecilia Bácula. Tenemos, por ejemplo, imágenes de mujeres que usan pulseras, brazaletes, aretes y unas prendas hermosas que se llaman tupus, que hoy día lo llamaríamos alfileres para sujetar el poncho. Pero más allá de lo que encontramos en los incas, en la cultura chimú y en la cultura moche, nosotros podemos encontrar manifestaciones extraordinarias de joyas hechas en oro y plata, no solamente para los hombres, sino para las mujeres. Y yo les invito a que ustedes visiten, cuando vayan al norte, el Museo de Cao, donde la señora de Cao, más allá de ser una gobernante, era una divinidad. Y se sorprenderán de la cantidad y hermosura de joyas que tenía, con la que ella se decoraba normalmente y diariamente. Y además de ver esas joyas preciosas, nosotros podríamos apreciar el trabajo fundamental de los orfebres, o sea, el trabajo del oro y la plata, hasta obtener joyas que hoy en día podrían ser la envidia de cualquiera de nosotras. Actualmente los accesorios como los aretes, collares, pulseras, carteras y otros complementos son detalles importantes que pueden resaltar nuestro look o arruinarlo. Ahora, Patricia Ulloa, directora creativa comercial y fundadora de Bujo Accesorios, nos contará cuáles son las tendencias para la primavera y las que se vienen para el verano 2020. Los accesorios en el día de hoy son imprescindibles para la mujer, ¿no? Siempre queremos vernos lindas. Está súper de moda en el tema de joyería los aretes hoops, que son argollas, con distintos dijes, formas de dijes, hay unas tendencias bien marcadas que son todo el tema de perlas, ¿no? Las perlas se vienen súper fuerte esta temporada de primavera-verano 2020. Vamos a ver mucho en esta nueva temporada también de primavera-verano cadenas un poco más gruesas, ¿no? El estilo un poco más maxi. En aretes sí vamos a ver maxi-aretes, pero ya no lo que veíamos antes, sino más argollas XL. Complementos como carteras. Está muy presente el estilo mini, que vienen con la tira para usarlas como shoulder bag también, ¿no? Vamos a ver texturas como tejidos naturales, ¿no? Ya sea ratán o fibras sintéticas en cestas para el verano, con bordados, con aplicaciones, ¿no? A continuación, Patricia nos dará unos imperdibles tips para usar los accesorios de forma correcta. Vamos a tomar de ejemplo este vestido, que es un vestido estampado para un cóctel, que tiene colores azul, grises, azulinos como color contraste principal. Es importante que sepan que pueden combinarlo con cualquier tipo de arete de color entero, ¿no? Y sobre todo si es época de primavera. Lo más recomendable es usarlo con tonos neutros, como es el color del fondo del estampado, como este arete de tonos, con arete en acrílicos, con detalles de perlas. Y es un tono neutro porque le va muy bien al fondo del vestido. Y si quieren ser un poquito más atrevidas, pueden usar este arete bordado en azul. Es un azulino intenso, ¿no? Vamos a tomar de ejemplo este vestido, que tiene un escote halter. En este caso, no es recomendable usar maxicollares o cadenas muy recargadas. Pueden usarlo y combinarlo, inclusive, con aretes largos o aretes redondos, que le van muy bien, ¿no? Si tenemos un tipo de escote redondo, es más versátil porque pueden combinarlo con cualquier tipo de arete, ¿no? Si es un escote cuadrado, también. Y si es un strapless, como es el caso de este vestido, pueden usar una cadena súper linda, pueden combinarlo con un maxicollar de un estilo que está súper trendy, como el tema de cadenas, o algún statement que le vaya a tono de acuerdo al vestido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el rostro un poco redondo, entonces yo sé que usar un maxi arete muy recargado y ancho haría que mi rostro se vea un poco más grande, ¿no? Lo más recomendable en ese caso es usar los aretes largos o tassels, que siempre afinen el rostro, hacen que el rostro se vea un poco más largo y nos hace ver mucho más lindos. En el caso, por ejemplo, de un escote halter, es más recomendable usar algún peinado tipo recogido o semi recogido. En ese caso pueden usar un maxi arete, como este de aquí, que le va muy bien y que también identifiquen el color de cabello que tienen, ¿no? Si el cabello es un tono dorado, como es mi caso, en la parte de baja, usar un arete a tono no resalta el outfit, ¿no? Tampoco te ilumina mucho el rostro. Por ejemplo, si yo me coloco un arete rojo, eso resalta mucho más mi rostro y si tiene aplicaciones o brillantes, muchísimo mejor, ¿no? Luego de navegar por internet, te recomiendo tres tiendas donde podrás comprar accesorios a través de la red. La primera tienda es bcifra.com, donde podrás encontrar collares, pulseras, aretes con excelentes rebajas. Por ejemplo, el gancho Bloom está a 12 soles 90 y el collar Lisboa a 19 soles 90. La segunda opción es nounlovers.com. En su sección de accesorios hallarás aretes, collares, pulseras y anillos. Los aretes Flow están 9 soles 90. La tercera tienda es pojoaccesorios.com. Aquí podrás encontrar joyería de acero, diseños exclusivos y piedras preciosas. Para las cazadoras de ofertas, esta tienda tiene la sección Fashion Sale, donde encontrarás accesorios a bajos precios. Para escoger de forma correcta los accesorios como los aretes, los collares o los moños, debes tomar en cuenta el tono de tu piel, el tipo de rostro e incluso la estructura de tu cuerpo. Recuerda que menos es más. Nos vemos en la próxima edición de Vida y Estilo. Vida y Estilo.